El imputado, como está en condiciones de declarar, nos vamos a reservar el derecho, va a estar la fiscal presente, porque ella es parte también del sistema, y porque hay muchas medidas de prueba que todavía no se produjeron. Van a abrir las cámaras de seguridad que pidieron. Entonces faltan un montón de detalles para poder declarar. O sea que, hasta que no suceda todo eso, estamos pendientes de la producción de las pruebas. Eso no. Ya está imputado desde la primera parte, que la fiscal toma conocimiento a través de las redes sociales. Posteriormente ya imputa un delito más grave, porque los chicos fallecieron días después. Tiene lesiones graves, o sea, son 120 días de curación, para el médico que lo haya atendido. Emocionalmente no está bien. Hay que pasar por lo que él pasó para poder opinar. Es como un duelo, o sea, duelo a vos a lo mejor te lleva un mes, a mí tres meses, a otro un año. O sea que el duelo es para cada tipo de persona, o sea que va a ser difícil.